Toma, toma que tú no Toma que tú no Te explico pa' que lo repitas si te dicen No es un Augusto, se repiten los delices Lágrimas negras en pleno Apocalipsis Take it easy Take it easy Aquí hay vergüenza para desafiar la crisis Me defiendo con poco, me siento easy Si no llego en carro, llegaré en la bici Oye, yo no como carne sangrando crisis Yo no como carne sangrando crisis Yo no como carne sangrando crisis Oye, yo no como carne sangrando crisis